Y ahora, La Ley para Todos con Julio Borges. Pasaporte Provisional Yajaira va a viajar con su hija de dos años al exterior por motivos de salud. Pero la niña no tiene pasaporte. ¿Qué puede hacer? Yajaira, puedes sacarle a tu hija un pasaporte provisional, ya que es una causa justificada. Ve al SAIME con un informe médico. Para cualquier consulta legal gratuita, llama al 0501-ASESOR-1. La Ley para Todos con Julio Borges.